El Colegio San José de San Martín de la Ciudad de San Fernando recibió una importante donación en implementación deportiva, la cual compartió con varias instituciones de nuestra ciudad. Elevar los niveles de aprendizaje, la autoestima de alumnos y sus padres, mejorar la calidad de vida y que esto a la vez significa una actitud positiva frente al estudio, es uno de los objetivos prioritarios del director de la Escuela Básica José de San Martín, que se ubica en el sector oriente de la Ciudad de San Fernando. Hernán Enrique Estobar, director del establecimiento educacional, el año pasado y gracias a sus contactos personales, restableció una relación de amistad con años con la actual gerente de operaciones a nivel nacional de la multitienda Corona S.A., Fernando Galvez Canseco, empresa la cual a través de él se ha constituido en pilar fundamental y en una importante red de apoyo para la comunidad escolar y también del entorno donde está ubicado. Es así como ya el año pasado, la cadena nacional hizo un aporte original por cerca de un millón de pesos en ropa escolar e indumentaria deportiva para los alumnos de este colegio. Además, a modo de incentivo para el rendimiento escolar de los alumnos, la empresa entrega una beca para el mejor alumno o alumna egresado de octavo año básico, lo cual representa una gran oportunidad. El director de la escuela, en coordinación con los funcionarios de carabineros de la patrulla vecinal, cabo primero Marcela Pérez Núñez, el cabo primero Luis Romero Martínez, encargado del cuartel móvil 43, del también cabo primero Jaime Erazo Martínez, además del delegado escolar cabo primero Mauricio Vergara Riveros, quienes trabajan en estrecha relación con la dirección, profesorado, alumnado y los padres y apoderados, en jornada realizada en las dependencias del colegio y que contó con la presencia de representantes de los distintos medios de comunicación de la capital de la provincia de Cochagua, realizaron una muestra del material que envió la multitienda, consistente en una gran cantidad de camisetas, poleras deportivas, así también como zapatillas por un monto de 7 millones de pesos. Bueno, esto es una implementación deportiva que cumple con varios aspectos, primero el concepto de redes de apoyo que nosotros trabajamos con distintas instituciones externas a nuestro centro educativo, muy particularmente en este caso con empresas Corona, Sociedad Anónima, en presencia y en persona de don Fernando Galvez Canseco, bien, gerente de operaciones de dicha institución a nivel nacional, con quien nos une un vínculo muy muy importante de años, y que gentilmente ha accedido a nuestras instancias de proyecto también educativo desde el año pasado, desde el año 2007, para poder satisfacer algunas necesidades e inquietudes internas de nuestro centro educativo en este ámbito. La implementación que ustedes observan consta de zapatillas de diverso tipo, para damas, para varones, niños en general, y también camisetas de diversas índoles y tipos, lo que obviamente viene a cumplir con requerimientos, pero grandes de nuestro centro y de la comunidad en la cual está inserta el colegio. El director del colegio, junto con agradecer públicamente este significativo gesto de la prestigiosa cadena comercial, declaró estar muy contento porque Multitiendas Corona, a través de Fernando Galvez, ha permitido poder entregar con gran alegría a toda la comunidad escolar. Es así como los alumnos, su entorno y familiares más cercanos, la mayoría de ellos de escasos recursos, han recibido un par de zapatillas, una camiseta deportiva y entre otras cosas. Estefanía, ¿qué te pareció a ti que te hayan hecho un regalo de zapatillas e implementación deportiva? Bueno. ¿Quieres agradecerle a alguien? A los que hicieron la cooperación. ¿Qué le parece que hayan podido regalarle a todos sus compañeros y a gente del sector implementación deportiva? Bueno, porque igual había personas que igual no tenían, igual hicieron falta. Gracias a la ayuda recibida, el colegio podrá compartir con clubes deportivos de la comuna, como el Club Real San Martín, Club Deportivo Lautaro, y también ha compartido la generosidad con otros estamentos como la propia Corporación Municipal de Educación y sus escuelas deportivas, al Departamento de Integración de la misma entidad, como así también a la comunidad educativa de la Escuela Básica San Hernán de San Fernando. Principalmente comenzamos nosotros por satisfacer la demanda interna, porque ese es el objetivo, a nivel de estudiantes, a nivel de apoderados, a nivel también de profesores, componentes del Centro Educativo en general. También ha habido donación importante a instituciones del sector, bien algunos que ya están y otros que van en camino, como clubes deportivos, por ejemplo, y también a escuelas que anónimamente hemos nosotros entregado, como en el caso de la Escuela San Hernán, vía, no es cierto, su delegada de Plan Cuadrante, quien gentilmente también accedió a esta instancia. Y conversaciones pendientes que tenemos en este momento también con otros centros educativos que tienen más necesidades. Ese es un poco el objetivo. Y personas en general del sector que han venido a golpear las puertas del colegio y que nosotros cumplimos en el fondo respondiendo al rol social que nos cabe también no solo en esta sociedad, sino que también acá a nivel local, en todo lo que significa la población San Martín, población Lautaro y alrededores. Bueno, esta fue una iniciativa del director del Colegio José San Martín, señor Enrique, quien recibió una importante donación en la indumentaria deportiva para sus alumnos y él quiso en forma solidaria hacerme llegar a mí como patrulla comunitaria de un juego de camisetas para que pudiera mover la posibilidad de donárselo a niños que realmente lo necesitaran. Y como agente escolar del Colegio San Hernán, fui a entregarles obsequios que recibió muy grato el señor Pedro Morales. Estaba muy contento por la solidaridad de su colega, el director del Colegio San Martín. Así que los niños ya tienen un juego de camisetas para jugar baby. Bueno, un gesto muy noble de su parte, una persona muy caritativa, porque en realidad puede perfectamente haberse dejado quizás beneficio para su colegio. Sin embargo, fuimos testigos, como el cuartel móvil, el cuadrante, porque esto dentro del plan cuadrante nos permite acercarnos a la comunidad y tener contacto con ellos. Su agente escolar, fuimos testigos de ver cómo la gente recibía gozosa, los alumnos, los apoderados, los hermanos de los alumnos, centros deportivos, el club infantil, el club de adultos mayor, el Real San Martín. Y bueno, espero que se le devuelva la mano a este profesor solidario, ¿cierto? Y me alegro por él, porque eso habla bien de la persona, como humano.